Buenas tardes, en las doce horas, hoy es veintitrés de enero del dos mil veinticuatro, ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente doscientos ochenta y seis dos mil diecisiete, incidente treinta y uno. Solicitud efectuada por Wilson Barbarán. Estamos grabando la audiencia, por favor, registren su asistencia al Ministerio Público. Sí, buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes a todos los interconectados en esta plataforma virtual, quien se dirige a ustedes, el general de Fiorella Peña Chumbes, soy fiscal adjunta provincial del equipo uno de la primera FECOR, con domicilio procesal en el Girón Carabaya cuatro cuatro dos, oficina doscientos uno, cercado de Lima, con correo electrónico del despacho uno fector uno arroba mpfn punto go punto pe, casilla de puro judicial cincuenta y ocho uno treinta y nueve, correo institucional personal jecna arroba mpfn punto go punto pe, y mi número de celular nueve cinco siete uno cinco uno siete tres siete. Muy buenos días. Gracias. La defensa. Muy buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, y demás presentes en esta ilustre sala de audiencias en representación de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, debidamente representada por el señor Wilson Barbarán Soria, se acredita el abogado Brian Smith Robles Sajamil, con registro del ilustre colegio de abogados de Ucayali, número mil ochocientos cincuenta y uno, con domicilio procesal en el Girón Coronel Portillo diez cuarenta y nueve, segundo piso, casilla electrónica trece ocho ocho seis nueve, correo electrónico Brian RS veinticinco noventa y seis arroba gmail punto com, celular nueve cuatro ocho nueve tres dos tres cinco cuatro. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Está dando fe del desarrollo de esta audiencia. Buenas tardes, señor magistrado, y buenas tardes con cada una de las partes presentes. Quien habla, Mitzi Velázquez, especialista de audiencias de la Corte Superior Nacional, quien dará fe de la presente audiencia. Gracias. Adelante, doctor, puede sustentar su requerimiento. Muchas gracias, señor magistrado. Al amparo del artículo setenta y uno, inciso cuatro, del Código Procesal Penal, recurrimos ante usted con la finalidad de solicitar tutela de derechos por la afectación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de defensa a favor de mi defendido, el señor Wilson Barbarán Soria, quien es el representante de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunga. Muchas gracias, señor magistrado. En concreto, en principio, debemos señalar que con fecha veintiuno de agosto del dos mil veintitrés, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunga, debidamente representada por el señor Wilson Barbarán Soria, en su condición de jefe de la comunidad nativa, ha presentado ante la fiscalía, ante la primera fiscalía supraprovincial corporativa especializada contra la criminalidad organizada, un apersonamiento mediante el cual solicitábamos que se apersone a la nueva junta directiva y también se nombre a quien al abogado de la comunidad nativa. Sin embargo, señor magistrado, desde el veintiuno de agosto hasta la fecha de la interposición de la solicitud de tutela de derechos, el Ministerio Público no nos tenía por apersonado. Es por eso, señor magistrado, que con fecha cuatro de septiembre del dos mil veintitrés, al no recibir respuesta alguna por parte del Ministerio Público, reiteramos nuestra solicitud de apersonamiento a fin de que el Ministerio Público tenga por apersonado a la nueva junta directiva y con ello se nombre también al nuevo abogado defensor de la comunidad a fin de que podamos ejercer de forma efectiva nuestro derecho constitucional de defensa. Esto, señor magistrado, a favor de nuestro pueblo indígena. Y también hemos solicitado que se programen fecha y hora para dar lectura a la carpeta fiscal, para poder conocer los actuados que se vienen realizando a fin de poder tener conocimiento del estado actual de la investigación y poder aportar con actos de investigación. Sin embargo, señor magistrado, recién con fecha quince de septiembre del dos mil veintitrés, mediante la providencia cuatrocientos diecinueve, de fecha ocho de septiembre del dos mil veintitrés, frente a nuestro pedido de de nuestra de la Comunitativa Santa Clara de Ochuña, la primera fiscalía nos responde y señala no al lugar a nuestro apersonamiento presentado por Wilson Barbarán Soria. Es por eso, señor magistrado, que nosotros volvemos a reiterar otro escrito con fecha dos de noviembre del dos mil veintitrés, a fin de que se apersone a esta nueva junta directiva y se designe al nuevo abogado defensor. Y aparte de ello, señor magistrado, hemos adjuntado resoluciones judiciales que acreditaban la legitimidad de mi representado, el señor Wilson Barbarán Soria. Porque fíjese, señor magistrado, en dicha en dicho escrito, nosotros presentamos la resolución número diez de fecha dieciocho de julio del dos mil veintitrés, expedida por la sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la misma que resolvía revocar la resolución que había declarado infundada la oposición a la solicitud de medida cautelar que se había concedido a favor del señor Carlos Hoyos Soria. Y al revocar la resolución que declaraba infundada la oposición, se reformó y se declaró fundada la oposición y por consiguiente se dejó sin efecto esa medida cautelar ilegal que se había expedido en su momento a favor del señor Carlos Hoyos Soria. ¿Por qué? Porque no se cumplía. ¿Pero quién hace usted mención, doctor Robles? Este auto de vista número diez. Así es, señor magistrado, el auto de vista de la sala civil de Ucayali. Ya. Señor magistrado. ¿Qué es este proceso? ¿Nulidad de acto jurídico? Sí, señor magistrado, nulidad de acto jurídico es ese proceso. En ese proceso habían demandado nulidad de acto jurídico, pero no de un acto jurídico, sino de una asamblea, señor magistrado. Eso es lo importante. ¿Por qué? Y es por eso que nosotros consideramos que esa medida era ilegal, esa medida cautelar ilegal avalada por la fiscalía, lo más preocupante. Porque en un proceso de nulidad de acto jurídico, a lo máximo, como todos los operadores de justicia sabemos, solamente se puede editar una medida cautelar de anotación de demanda, no de nulidad. Y lo peor es que se impugnó un acuerdo, señor magistrado, lo cual tiene otra vía, que es la impugnación de acuerdos conforme lo establece el artículo noventa y dos del Código Civil. Solamente para precisar, señor magistrado, eso. A ver, para que se dé... O sea, cuando este acto donde se constituyó había sido... ¿Se pidió la nulidad? Señor magistrado, le explico algo, los antecedentes, para que nos puedan entender concretamente. El señor Wilson Barbarán Soria es elegido por la comunidad como su nuevo jefe de la comunidad. Entonces, el señor Carlos Soria, quien era el anterior jefe de la comunidad, de quien ya se había vencido su periodo de su mandato como jefe de la comunidad, este señor interpone una demanda de nulidad de acto jurídico. Y luego de interponer la demanda de nulidad de acto jurídico, solicita una medida cautelar innovativa. Y el juez le observa, luego Susana, y le declara fundada la medida cautelar. Y cuando le declara fundada la medida cautelar, señor magistrado, ¿qué sucede? El señor, con la medida cautelar, va a la fiscalía y se apersona como parte agraviada en este caso, ¿no? Porque ellos son los denunciantes de este caso. Entonces, se apersona y, bueno, como vuelvo a recalcar, esa medida cautelar... ¿En este caso se apersona? ¿En este caso? Sí, en este caso, señor magistrado, se apersona en este caso. La fiscalía lo tiene por apersonado y nosotros impugnamos la resolución. Luego de que impugnamos, se declara la nulidad de la resolución porque estaba mal motivada la resolución que nos declaraba infundada a nuestra oposición. Luego la jueza se vuelve a pronunciar otra vez declarando infundada a la oposición. Y nosotros volvemos a apelar y la sala civil revoca la resolución y deja sin efecto esa medida cautelar. Una vez que se deja sin efecto... Esta es la segunda resolución que emiten. O sea, primero hubo una nulidad... Sí, señor magistrado, por mala motivación. ...de la última vez que hubo pronunciamiento y ya se emite esta resolución 10 del 18 de octubre de 2023. Así es, señor magistrado. Y eso es lo que está firme ahora. Eso ya está firme, señor magistrado, porque contra esa resolución no procede recurso alguno. Y lo que se declaró fundada a la oposición se dejó sin efecto la medida cautelar. Así es, señor magistrado. Se dejó sin efecto la medida cautelar. Solo hay la demanda de nulidad de acto jurídico. Así es, señor magistrado. Ya. ¿Cuál es el estado de ese proceso? Ya ha sido archivado, señor magistrado. El juez, al saneamiento procesal, lo archivó el caso. Porque efectivamente no se cumplió con los presupuestos de una nulidad de acto jurídico. Sin embargo, en honor a la verdad... ¿Es expediente 48-2022? Sí, señor magistrado. Pero ha sido impugnada la decisión. Estamos pendientes de la vista de la causa, que va a ser en marzo. Pero este es sobre el proceso principal, señor magistrado, no de cautelar, porque el cautelar ya se cerró y tampoco se interpuso una acción de amparo u otra acción contra ella. Ya. Ya. Ya, señor magistrado, entonces... ¿Algo más? Sí, voy a continuar con la acción, porque quiero incidir en lo que ha pasado en el presente caso, porque estamos haciendo la tutela de derechos. Señor magistrado, entonces... ¿Y por qué cuando le declara la fiscalía no al lugar, con esta providencia que usted me ha dado cuenta, qué le... qué le motiva? Señor magistrado, lo único que motiva a la fiscalía... ¿Por qué le declara no al lugar? Es que está personado el señor Carlos Soyosoria. Nada más. Solamente porque está personado el señor Carlos Soyosoria, no nos rechaza. Entonces nosotros por eso reiteramos y adjuntamos, señor magistrado, no solamente el auto de vista, sino que también adjuntamos la resolución número 26 de fecha 17 de octubre de 2023, expedida por el juzgado civil de Campo Verde, mediante la cual se dispone de cumplir con lo ejecutoriado. y ordena que se cursen las partes a registros públicos para que se levante la inscripción de la medida cautelar. También hemos adjuntado, señor magistrado, el certificado literal que acredita... ¿Dónde está eso, doctor? A ver, se me cuenta. Todo se presentó, señor magistrado, en el Fesquito de Derecho. Sí, es que, doctor, tengo usted en cuenta, yo acostumbro a resolver de manera inmediata los casos ahora en la audiencia. Por eso le pido que me dé cuenta dónde aparece lo que usted me está manifestando, lo que está oralizando. Como vuelve a la casa, señor magistrado, está en los anexos, está en los anexos, el cuarto anexo. Ya, ¿de qué está usted dando cuenta? ¿De qué documento? Estoy dando cuenta, señor magistrado, del levantamiento de la medida cautelar, concretamente del certificado literal. ¿Eso está antes de la resolución que dio cuenta o después? Sí, magistrado, eso está, concretamente está antes de la resolución que dé cuenta. Antes de la resolución. En el anexo está, en el anexo está, el anexo es... En el escrito, señor magistrado, mediante el cual se le solicita al Ministerio Público que nos tenga por apersonado, ahí se apuntaron los anexos. Y está todo obra en este incidente. A ver, mire... Sí, pero indíqueme dónde está. A ver, acá hay otro SIAD junta, su solicitud es del 9 de noviembre del 2023, ¿no? Página 86, creo, señor magistrado, por ahí está, por la página 86. A ver, dice... ¿Qué numeral es de los anexos? Ahí dice 1A, 1B, 1C, ¿cuál es? Ya, señor magistrado, en el anexo de la Fiscalía, en el escrito presentado a la Fiscalía de fecha, anexo es... No, de su pretensión, de su pretensión, pues, doctor. En el 1F, señor magistrado. 1F. No, este 1F es el escrito del 2 de noviembre, que se reitera. Pero me estaba usted dando cuenta, creo, del levantamiento... Sí, y ahí, justamente en el escrito de la Fiscalía es lo que se había anexado a eso, señor magistrado. Pero también hemos adjuntado la vigencia de poder, el certificado de vigencia de poder. ¿Dónde está eso, doctor? En la página 68, señor magistrado, de la... En la página 86, señor magistrado, página 86. El certificado de vigencia. ¿Certificado de vigencia? Sí, página 86. Ya, a ver, ¿de usted cuenta de este documento? Sí, señor magistrado. El certificado de vigencia es pedido por la zona registral 6 de Pucalpa, mediante el cual se certifica del nombramiento del señor Wilson Barbarán Soria como representante de la Comunerativa Santa Clara de Uchuña, con el cargo de jefe. Esto, señor magistrado, se encuentra en la partida electrónica 111-555-70 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Pucalpa, y está inscrito en el asiento C-00001, señor magistrado. Esto acredita que, efectivamente, el señor Wilson Barbarán Soria tiene el cargo de jefe de la Comunerativa Santa Clara de Uchuña. ¿Algo más? Sí, señor magistrado. En concreto, lo que solicitamos la tutela de derechos al amparo del inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, debido a que, como se sabe, como se ha establecido en el Acuerdo Penario 4-2010, la tutela de derechos fue su finalidad. La finalidad es la protección, es el resguardo y, por consiguiente, la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y las demás leyes. Entonces, en el presente caso, señor magistrado, si el Ministerio Público nos limita el acceso, nos limita el apersonamiento, ¿cómo nosotros podemos defendernos? ¿Cómo nosotros podemos garantizar el derecho de defensa si el Ministerio Público ni siquiera nos tiene por apersonados y nos deniega el acceso a la carpeta fiscal, señor magistrado? Más aún con nosotros somos parte agraviada, la parte denunciante. ¿Cómo podríamos defendernos si el Ministerio Público no nos da la carpeta fiscal, no nos tiene por apersonados? A pesar de que hemos ofrecido documentales, resoluciones judiciales, señor magistrado, que se debe de ejecutar de manera inmediata, sin la necesidad ni siquiera de la inscripción en los registros públicos, porque tal y como todos conocemos, conforme al artículo 2014 del Código Civil, esto solamente da publicidad registral, señor magistrado, nada más. Pero la resolución de por sí ya es un mandato. Entonces, eso se debe acatar. Pero pese a ello, señor magistrado, el Ministerio Público no nos tenía por apersonados, lo cual ha conllevado a la afectación de dos derechos fundamentales. En principio, del derecho de defensa y en segundo lugar, del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es por eso que se solicita como medida correctiva que se ordene al Ministerio Público, señor magistrado, que se abstenga de ejercer estos actos que afectan gravemente los derechos fundamentales, porque la interposición de la solicitud, señor magistrado, no nos tenía por apersonados. Es por estas consideraciones que solicito muy respetuosamente a su dina judicatura que declare fundada nuestra solicitud de tutela de derechos y, como medidas correctivas, ordene al Ministerio Público que nos tenga por apersonados, y además de ello, señor magistrado, que a futuro evite este tipo de actuaciones que son manifiestamente inconstitucionales. Muchas gracias, señor magistrado. La Viscalía. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Para que usted pueda tener un panorama general respecto de la intervención de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, me permito citar los documentos fiscales que han sido emitidos en relación a ello. Primero, manifestarle que con disposición 40, de fecha 10 de noviembre del 2021, este despacho fiscal dispuso incorporar como agraviado sujeto pasivo de la acción en la investigación denominada Pucalpa, esta carpeta 88-2017, representado en ese momento por el señor Efer Silvano Soria. Esto es, disposición 40, se incorporó a la Comunidad Santa Clara de Uchunya como parte agraviada en esta investigación. A través de un escrito presentado por el señor Wilson Barbarán Soria, quien es el recurrente en esta petición, tome nota, señor magistrado, quien se presentaba como representante de la Comunidad Santa Clara de Uchunya, solicitaba ser retirado de la condición de agraviado en la presente investigación. Este fue un escrito presentado por dicha persona. ¿Cómo va a haber, doctora, solicitaba ser retirado? Así es, señor magistrado. ¿Dónde le aparece eso? Esto, bueno, esto lo que yo le estoy haciendo un recuento es acerca de los documentales que constan en la carpeta fiscal. Evidentemente, usted a la mano solo tiene los elementos otorgados por el recurrente, pero esto, lo que le estoy manifestando, consta en la carpeta fiscal. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público cuando recibió este escrito? Dictó la disposición... ¿Quién había solicitado, doctora, esto? ¿Solicitado? ¿En qué fecha? Sí, este escrito solicitado se les... Se le retira. Se les retire como parte agraviada. Sí, marzo de 2022, doctor. ¿Quién solicitó ello? El señor Wilson Barbarán Soria, el mismo recurrente en esta audiencia. Pero él, a nombre... De la comunidad. No pido que ya era representante. Él se presentó en ese documento como representante de la Comunidad Santa Clara de Unchulla. Adjuntaba allí una representación legal. Y él, ¿desde cuándo es representante? O sea, ¿se niega esa representación? ¿Ustedes niegan esa representación? Como usted se va a dar cuenta, señor magistrado, nosotros, la comunidad no tiene tergido. Digamos, no hay ningún problema en aceptar que es agraviada. Es más, el Ministerio Público ha emitido una disposición para incorporarlo. Lo aquí, lo cuestionable o lo que al Ministerio Público durante todo este periodo de investigación ha sido la representación de esta comunidad. Entonces, usted verá, si me permite seguir explicando todo lo que ha emitido el Ministerio Público, cómo es que hemos tratado de esclarecer quién iba a representar a la comunidad. Ya, este escrito que dice usted donde se pedía que se le retire como agraviado, ¿de qué fecha es? Me dijo del... De marzo del año 2022. Marzo 2022. Sí. Ya. A partir de este escrito, el Ministerio Público emitió la disposición 43 de fecha 11 de abril del 2022, a través del cual se dispuso no alugar lo requerido por este señor Wilson Barbarán Soria, más por el contrario, se ratificó a la comunidad Santa Clara de Uchuya como agraviada de estos hechos. Luego, el señor Barbarán Soria presenta el 4 de marzo del 2022 un escrito por el cual adjunta los documentos que acreditan su representación legal. Nosotros, como Ministerio Público, a través de la Providencia 321 del 12 de abril del 2022, se le tuvo por apersonado al señor como representante de la... Providencia 321. Así es, 321 de fecha 12 de abril del 2022, teniéndose como apersonada a la defensa técnica propuesta. Luego de ello, señor magistrado... No, por apersonado. Así es. Luego de ello, el 9 de mayo del 2022, el abogado Carlos Rivera Paz, presentándose como abogado de la comunidad Santa Clara de Uchuya, adjuntó un acta de asamblea extraordinaria de dicha comunidad llevada a cabo con la finalidad de evaluar los escritos presentados a este despacho por el señor Wilson Barbarán Soria. Esto es. Otros miembros de la comunidad presentaron un escrito al Ministerio Público diciendo, nosotros no estamos de acuerdo en que se nos retire de la condición de agraviado de este proceso penal. Este escrito, ¿quién lo presenta, doctora? Por un abogado, me parece. Exactamente. Es el abogado Carlos... ...de los miembros de esta comunidad. Sí. El abogado es Carlos Rivera Paz, quien se presenta como abogado de la comunidad Santa Clara de Uchuya y adjuntando un acta de asamblea extraordinaria. Es que, doctora, tiene usted que remitir toda esa información porque no sé cuál va a ser la posición de la Fiscalía. Sí. Señor magistrado. Obviamente se va a emitir una resolución y alguna de las partes no puede estar conforme. Entonces, si está usted dando cuenta, ¿cuál va a ser su posición finalmente? Sí. Señor magistrado, para resumir todo esto que el Ministerio Público ha emitido la disposición 55 de fecha 15 de enero de este año, por el cual se reconoce la condición de representante legal de la comunidad Santa Clara de Uchuya al señor Winston Barbarán. Pero no quiero, señor magistrado, si usted me permite, que se note aquí, que se note aquí. Comprendo, comprendo. O sea, ya comprendo, o sea, comprendo. Muy bien, adelante, doctora. Entonces, sí. Entonces, señor magistrado, cuando recibimos esta acta de asamblea, lo que hicimos es, con esta información que recibíamos de otros miembros de la comunidad, corrimos traslado al señor Winston Barbarán para que nos diga, señor, ¿qué está pasando? Se le corrió traslado. El 3 de octubre del 2022, nuevamente el señor Carlos Rivera Paz presentó la medida cautelar que ha ilustrado a usted el abogado recurrente. Le dice a usted que hay una medida cautelar, y en esa medida cautelar, señor magistrado, ¿a quién se ratificó? Precisamente se ratificó al señor Soria como representante legal. Por ese documento se emitió la disposición 48 de fecha 21 de noviembre del 2022, por el cual se otorgaba los derechos al señor Carlos Soyo Soria como jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya. Este fue el último documento que existió a favor, digamos, de la representación del señor Carlos Soyo Soria. Luego, ahora, esta historia que viene a relatar al recurrente inicia, en efecto, el 21 de agosto del 2023, por el que se presentan estas resoluciones judiciales, en el que indican, pues, que sea en la sala ya resuelto a su favor y son ellos los representantes. Perfecto. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público con esta información? Quiero que se note, señor magistrado, esto. Nosotros lo que hemos solicitado es a la sala que pueda remitir copias certificadas de esta resolución judicial, porque usted entenderá, señor magistrado, si han estado previamente en esa disputa de soy el representante, no, soy yo, no, soy yo, es evidente que el Ministerio Público tenía que asegurarse que, en efecto, se trataba de un documento emitido verdaderamente por el Poder Judicial, porque solamente se presentaba una copia simple de dicho documento. Y eso es lo que ha tardado, señor magistrado, para poder dar respuesta a lo que ha solicitado el señor, en representación del señor Wilson Barbarán. Y es así que el Ministerio Público, en cuanto ha recibido esta resolución judicial de parte de la sala referida, es que ya emitió la disposición 55 de fecha 15 de enero del 2024. No ha querido el Ministerio Público, en ningún momento, afectar ningún derecho fundamental de la Comunidad Santa Clara de Uchullo. He terminado, señor magistrado. Gracias. Gracias. En esa disposición 55 del 15 de enero del 2024, ¿qué es lo que se señala, doctora? ¿Qué es lo que se dispone? Sí, me permite un momento para leer este... La parte dispositiva. Así es. Sí, esta en la parte dispositiva se dispone. Tener por designado como representante legal de la Comunidad Santa Clara de Uchullo al jefe de la misma, Wilson Barbarán Soria, con DNI 0012-1488. Dos, tener por designado como defensa técnica de la Comunidad Santa Clara de Uchullo al abogado, el que está justamente participando en esta audiencia. Tres, poner en conocimiento de todos los sujetos procesales. Y cuarto, oficiar a su digno despacho, señor magistrado. ¿Y esto lo han notificado todavía? Sí, señor magistrado. El señor abogado ha recibido esta disposición el día 15 de enero del 2024 a las 7 y 58 de la noche. Incluso para asegurarnos que el señor haya sido válidamente notificado, se le llamó a su número de celular para que pueda tener conocimiento de este documento fiscal emitido. Adicionalmente, señor magistrado. Es el mismo día de la disposición. Así es, señor magistrado. Y, por último, también es indicarle que respecto a lo que ha mencionado, que no tiene acceso a la carpeta, ese mismo día, 15 de enero, se emitió la Providencia 442, en el que primero se le ha permitido una entrevista, que es lo que él ha solicitado, y esta entrevista se va a llevar a cabo el día 29 de enero a las 9 de la mañana en despacho fiscal. Y la lectura de la carpeta, ese mismo día, 29 de enero, a las 10 de la mañana. Bien. Doctor Robles. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en principio, solamente para precisar que esta audiencia de la de derechos no está en discusión si mi patrocinado solicitó o no solicitó el año 2022 de retiro. En esta audiencia estamos y está en discusión la afectación del derecho de defensa y a la de la jurisdicción efectiva debido a que el Ministerio Público no nos tenía por apersonado. Ahora, si bien es cierto, señor magistrado, sacó, nos notificó la disposición número 55, pero esa disposición, señor magistrado, se da a raíz de que su judicatura programa la audiencia de tutela de derechos, porque si su judicatura no programaba el Ministerio Público, no sacaba esa disposición. Ahora bien, el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal establece que el juez de investigación preparatoria puede dictar medidas de corrección o protección para que a futuro, señor magistrado, esta afectación de derechos fundamentales ya no vuelva a ocurrir. ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio Público nos dice, sí, nos han traído los documentos, pero en copias simples, nos dice el Ministerio Público. Sin embargo, señor magistrado, hemos mandado hasta las notificaciones del mismo Poder Judicial, tal y como notifican a colores con el sello digital, con el sello electrónico, firma electrónica de los jueces, del secretario. Entonces, el Ministerio Público no nos puede decir, pues, que es una copia simple. Asimismo, señor magistrado, como es de público conocimiento, existe, ¿qué cosa? La consulta de expedientes judiciales. En casos civiles, señor magistrado, como este, el Ministerio Público bastaba con que haga una consulta, porque la información es pública, de libre acceso para todo el público, y podría verificar que efectivamente sí existía esa resolución, señor magistrado. Y es por eso que existen diversas leyes que establecen que cuando la información es pública, no se sanciona por falsa declaración. Ahora bien, debo agregar también, señor magistrado, de que el Ministerio Público tiene facultades coercitivas, conforme lo establece el artículo 66 del Código Procesal Penal. Entonces, si esta defensa presenta un documento falso, obviamente el Ministerio Público puede remitir inmediatamente copia certificada a la Fiscalía Penal de turno, pero no lo ha hecho porque tenía conocimiento de que esta resolución era fidedigna. Sin embargo, señor magistrado, con el único afán de perjudicarnos, ¿qué ha hecho? Obviamente ha esperado que le remitan las copias certificadas, lo cual nosotros consideramos una acción dilatoria para que no nos tenga por apersonado, porque fíjese, señor magistrado, desde agosto. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido hasta enero, señor magistrado? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Es válido, señor magistrado? ¿Es constitucional que el Ministerio Público demore cinco meses para que nos tenga por apersonado? Esta defensa considera que es totalmente ilegal, es totalmente arbitrario e inconstitucional. ¿Por qué? Porque el plazo de investigación en casos simples es de cuatro meses. Entonces, señor magistrado, si esta defensa, si eso hubiese pasado en un caso simple, el Ministerio Público ni siquiera nos hubiera tenido por apersonado durante la investigación preparatoria, porque demora cinco meses en tener por apersonado a una persona. Es pues las consideraciones que nos ratificamos en nuestra solicitud y que se ordene como medida de protección para que a futuro esto no vuelva a ocurrir. Puede que consideramos que se declare fundada nuestra solicitud de estudiar derechos y se dicten las medidas correspondientes. Muchas gracias, señor magistrado. He concluido. O más finalmente, doctora Peña. Sí, solamente hacer énfasis que nosotros no tenemos ningún interés personal ni particular respecto a que la Comunidad Santa Clara de Uchuya participe o no. Es más, señor magistrado, en el periodo que ha tenido la representación el señor Wilson Barbarán, nunca ha participado en alguna diligencia que ha sido convocada por el Ministerio Público. Entonces, no podemos dar pie, digamos, o énfasis a lo que él está mencionando. No hay ningún interés de por medio. Muchas gracias. Se emite la siguiente decisión. Se declara cerrado el debate. Uno parte expositiva desarrollada en la audiencia conforme ha quedado registrado en el nuevo video, viéndose escuchado a la defensa técnica de Wilson Barbarán Soria, en su condición de jefe de la Comunidad Nativa. Bueno, dice Clara de Uchuya, pero entendemos que ha habido una omisión de poner Santa Clara de Uchuya, porque ello vemos en el certificado de vigencia Comunidad Nativa Santa Clara de Uchuya. Así como a la señorita representante del Ministerio Público, los anexos que obran, así como lo que se ha oralizado en esta audiencia. Dos parte considerativa, considerando primero. El jefe de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchuya, Wilson Barbarán Soria, solicita tutela de derechos, con mérito aquí en el Ministerio Público. Gracias. Mediante Providencia 419, le denegó no alugar a su pedido de que se le tenga como agraviado en la presente causa. al nuevo jefe de esta Comunidad Wilson Barbarán Soria. que presentaron escrito el 21 de agosto del 2023, se reiteró el 4 y 15 de septiembre del 2023, se reiteró el 2 de noviembre del año pasado, donde se adjunta la resolución número 10, auto de vista, el 18 de julio del 2023, donde se declara fundada la oposición planteada por el demandado Wilson Barbarán Soria y se deja sin efecto la medida cautelar concedida mediante auto expedido, mediante la resolución número 1 del 20 de septiembre del 2022. que se había concedido medida cautelar en una primera oportunidad que fue declarada nula y luego estimándose nuevamente es que la sala realmente el 18 de julio del 2023 resuelve lo que se había señalado. que se está limitando su apersonamiento como parte agraviada, lo cual vulnera el derecho de defensa y tutela procesal efectiva. Solicita que deben dedicarse las medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir y que no está en discusión si se pidió o no el retiro como parte agraviada. Que se pudo tener acceso a esta resolución mediante el sistema y que considera que la enunción de la disposición cincuenta y cinco el quince de enero de dos mil veinticuatro es a raíz de la citación con la presente la audiencia. Gracias. Por su parte segundo por su parte el ministerio público da cuenta de lo que habría ocurrido en la en el presente caso ya que la disposición se emitió la disposición cuarenta el diez de noviembre de dos mil veintiuno donde se incorporó como agraviado a la comunidad requiriente en marzo de dos mil veintidós se presentó un escrito por el solicitante pidiendo que se les retire como agraviado. Se emitió la disposición cuarenta y tres del once de abril de dos mil veintidós donde se declara no al lugar de este pedido y se le ratifica como agraviado en mérito en mérito y que finalmente se emitió la disposición cincuenta y cinco del quince de enero de dos mil veinticuatro donde se le ha tenido por designado como representante de la parte agraviada al solicitante y dio cuenta de otros actos procesales escritos que han ocurrido a lo largo de la tramitación de esta carpeta fiscal concluyendo concluyendo que no tiene ningún interés que la comunidad participe o no en la presente causa y ya se le ha señalado día y hora para la entrevista y la lectura de la carpeta fiscal el veintinueve de enero el año en curso a las nueve y diez horas respectivamente tercero el código procesal penal en el artículo setenta y uno inciso cuatro prevé cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento de esas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales puede acudir en día de tutela a después de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención en las partes cuarto ha dado cuenta el ministerio público de la emisión de la disposición cincuenta y cinco de fecha quince de enero el dos mil veinticuatro que en su parte dispositiva se detiene por designado como representante de la comunidad al solicitante se ha designado como abogado se ha emitido la providencia cuatrocientos cuarenta y dos en la que se ha programado entrevista y para la lectura de la carpeta fiscal el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro a las nueve y diez horas respectivamente entonces se habría producido la sustracción de la materia toda vez de que el editorio de la parte de la parte requiriente era porque no se había permitido el reconocimiento como parte agraviada en la presente causa y esto se ha notificado como ha dado cuenta el ministerio público y aceptado por la defensa el quince de enero del dos mil veinticuatro a las siete horas y cincuenta y ocho minutos pasado meridiano porque ya se habría logrado la finalidad peticionada solicitada que se le tenga por apersonado en la presente causa quinto sin embargo se solicita también de que se disten medidas correctivas al efecto de que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido ya que se ha demorado más de cinco meses en que se acepte su apersonamiento y manifiesta que como producto de la presente incidencia es que recién se ha emitido la disposición número cincuenta y cinco sin embargo vemos que este despacho al emitir la resolución número uno del diez de enero del dos mil veinticuatro programando día y hora para el día de hoy martes veintitrés de enero a las doce horas audiencia que estamos llevando a cabo se ha notificado al destinatario wilson barbarán soria en la dirección electrónica trece ochenta y ocho seis nueve el dieciséis de enero del dos mil veinticuatro igualmente a la dirección electrónica cincuenta y ocho ciento treinta y nueve a la primera fiscalía superprovincial cooperativa especializada contra la criminalidad organizada equipo uno el dieciséis de enero del dos mil veinticuatro a las nueve horas con diecinueve minutos con cuarenta y siete segundos y es decir a la fiscalía dos segundos antes que al solicitar de tal manera que este despacho no puede concluir válidamente que haya sido como consecuencia toda vez de que se ha emitido esta disposición cincuenta y cinco el quince de enero del dos mil veinticuatro y fue notificada como también se ha dado cuenta a las siete y cincuenta y ocho pasado meridiano resulta atendible también la explicación que ha dado el ministerio público en el extremo de que esta disposición se emitió a raíz de lo que habían recibido la resolución número diez del dieciocho de julio del dos mil veintitrés recién se había recibido de manera oficial este auto de vista porque sólo se presentaba copia simple asimismo resulta atendible desde todo punto de vista el hecho de que ya se había reconocido a la comunidad como parte agraviada y en algún momento en marzo del dos mil veintidós el propio solicitante ahora Wilson Barbarán había pedido que se les retire como agraviado y luego hubo una medida cautelar que fue concedida en una primera oportunidad anulada se estimó nuevamente para finalmente ser declarada fundada la oposición y dejar sin efecto la medida cautelar concedida mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2022 motivo por el cual no resulta atendible las medidas correctivas también solicitadas por la defensa tecnic por los fundamentos expuestos tres parte resolutiva primero se declara la sustracción de la materia de la tutela de derechos interpuesta por Wilson Barbarán Soria en su condición de jefe de la comunidad nativa Santa Clara de Uchuña segundo se declara infundada las medidas correctivas solicitadas por el mismo requiriente tercero se dispone que la parte resolutiva de este auto se transcriba en el módulo de decisiones judiciales la borguencomendamos al especialista de audiencias tómese razón y hágase saler el ministerio público conforme señor magistrado la defensa de su robles señor magistrado no estando conforme con los fundamentos exgrimidos interponemos recursos de apelación el mismo que lo vamos a fundamentar dentro del plazo legal muchas gracias por interpuesto el recurso de apelación se fundamentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento adjetivo bajo percibimiento desestimado se remitirá confirme usted por favor que en el transcurso de las próximas horas cuando se procese el audio video se les remitirá copia a los correos que se proporcione especialista de audiencias así es señor magistrado puede proporcionar su correo para que les remitan copia del video voy a escribirlo acá en el chat por favor bien concluye esta audiencia siendo las 12 horas con 56 minutos buenas tardes buenas tardes doctor hasta luego gracias a todos gracias a todos